Y bueno, aquí se está haciendo una práctica de maquillaje para televisión que hay unas chicas maquillistas aquí apoyándonos para posteriormente, los chavos están tomando la foto le estamos enseñando cómo tomar la foto en foto de estudio los tipos de iluminación, tipos de encuadre y algunos settings que se manejan con las cámaras reflex que son las que se usan en las clases de fotografía de la UF La verdad, dicen que hay mucha práctica que hay en otras universidades de mucha teoría pero aquí es mucha práctica, está muy interesante Desde esa yo planeaba ya estudiar aquí ¡Gracias! ¡Gracias!